Hola amigos, bienvenidos una vez más a Análisis desde el carro. Esta vez les tengo una canción que ustedes mismos eligieron. La sometimos a votación, ustedes la prefirieron por encima de otras. Y es una canción que muchos dirán, pero ¿qué tiene esta canción de interesante? Pues vamos a descubrir puntos interesantes de una canción de un artista nuevo llamado Richie Oriage. La canción es Prima Tecata. Que yo tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo maricón. Si bien la canción inicia con un verso muy atrevido, un verso que inicia con una palabra obscena, dígase despectiva hacia los homosexuales, es también una llamada a la atención del público. Dígase decir, tengo una prima tecata, un hermano ladrón y un primo. Significa decir con orgullo tres cosas que las familias conservadoras de Latinoamérica ocultan. A nadie le gusta admitir que tiene un familiar tecato, dígase que consume drogas. Esta palabra de tecato se dice que viene del náhuatl, referente a los chamanes, dirigentes de las tribus, que utilizaban hierbas alucinógenas. Nadie quiere admitir que en su familia hay un ladrón, ni mucho menos, mucha gente quiere admitir que en su familia hay homosexuales. En la mayoría de los casos se refiere a razones morales, en plural, porque casi siempre son dobles. Ahora hace referencia a su mascota, un perro viralata, dígase un perro mestizo, que carece de pedigrí. Viralata no es una raza, sino más bien la carencia de raza, que en países como nuestros se muestra también ese clasismo que tenemos. La gente cuida a un perro de raza. El que tiene un perro de raza lo baña, lo vacuna, lo lleva al veterinario, le pone un collar, le hace una casita. Pero al perro viralata nadie lo trata así. Entonces él con orgullo dice que tiene un perro viralata y que tiene una culebra. Que bueno, ya para mí, criar una culebra es un carnet de loco, pero cada loco con su tema. Ahora pasa a decir las acciones de su prima, como encaramarse en una mata, treparse a un árbol para no ser vista y así poder fumarse un blunt. Que es un término genérico que se refiere a los cigarros que son más gruesos que el cigarrillo convencional, pero no tan gruesos como un puro. Pero la gente siempre hace alusión a que si decimos un blunt, no se trata de un Phyllis Blunt, sino de un tabaco de marihuana. En este caso lo podemos admitir porque se está hablando de una prima que es Tecata. Y dice que mientras tanto él pasea su viralata. Dígase, él cuida a su viralata como si fuese un perro de raza. El guachimán y tu radio que nada más pone bachata. Ahora pasa a describir a uno de los personajes más estereotipados de nuestra cultura popular dominicana, que es el guachimán. Término que viene de guachimán. Y se trata de que siempre la gente habla del guachimán como una persona que nunca realiza su oficio. El guachimán está acompañado por su radio, siempre tiene que tener una radio a mano, que hace dos cosas. Le sirve para dos cosas. Escuchar bachata, porque la bachata es el género que más va con el guachimán. Dígase, porque él realiza un oficio nocturno mientras su esposa está sola en su casa. De tal manera que la bachata toca muchos esos sentimientos del hombre que puede sentirse engañado. Siempre en la bachata, principalmente en las bachatas de los años 80, la mujer era mala. Y se utilizaba mucho el término de barata guachimán para referirse a una mujer de mala vida. Luego pasa a describir otro personaje normal de nuestros barrios, que es una vecina chivata. Dígase la señora que se encarga de llevarle la vida a los demás, de criticar a todo el que vive en el barrio y de estar pendiente a cada una de las cosas que pasan. Entonces ella contribuye a que el guachimán no realice su trabajo y lo manda a jugar la lotería. Y el guachimán deja el negocio solo. Dice que para esta vecina el barrio es una novela porque es el entretenimiento de ella. Ella vive la historia del barrio, no solamente de contemplarla, sino también de contarla. Ahora veo una parte que me encanta de la canción y es este coro nomatopéyico, haciendo referencia al sonido de la guiri, la tambora, el vapuchiri guonguiri, que realmente hace que cualquiera tenga deseos de bailar. Ahora él pasa a describir a su primo, el homosexual, y cuando habla del novio del primo, utiliza una de las peores palabras que yo he escuchado en el vocabulario dominicano. Esta palabra que comienza con B larga y termina con U garrón es de las peores cosas que se puede decir en esta vida porque habla de una condición muy peculiar. Este individuo que él narra no es necesariamente homosexual. No es necesariamente homosexual ni siquiera de identidad ni de preferencia, sino que complace los deseos de hombres homosexuales con un interés económico y de forma activa. Lo monta en su motor y lo chapea con un par de birra en el malecón. En el siguiente verso explica lo que ya les decía. Él lo chapea, él se aprovecha de su novio, le quita el dinero. Por eso utilizó muy bien el término despectivo en el verso anterior. Entonces ahora se adentra en una controversia moral. En lo que la hacha va y viene, haz lo que más te conviene. Eso está en tus genes. El decir eso está en tus genes y decir eres una creación de Dios es como ponerle un stop a toda la controversia sobre la discusión de la homosexualidad. Es decir, yo nací así. Dios me creó así. Cualquier vaina. La culpa es de Dios. Sabemos que no es del todo cierto lo de que la homosexualidad sea solamente algo genético, ya que hay muchas personas que han abrazado la homosexualidad luego de haber sido heterosexuales y vivir felices mentes como heterosexuales. Muchos homosexuales tienen como pareja a una persona que antes era heterosexual e incluso tenía una familia y por ciertas condiciones conoció la homosexualidad y prefirió quedarse siendo homosexual. Algunos se hacen llamar bisexuales. Para mí el bisexual es uno que probó la homosexualidad, pero sigue entendiendo que ser heterosexual le causa más placer o viceversa. Ahora se mete en algo más profundo. Dice mi prima te cata tenía razón. Aquí todos somos vira lata. Todos somos mestizos. Nadie es puro. Nadie tiene un pedigrí real. Todos, gracias a que somos una mezcla de españoles, taínos, africanos, judíos, turcos, ingleses, franceses. Somos una mezcla de todo eso. No somos personas puras aquí en Latinoamérica, principalmente en República Dominicana. De tal manera que no tenemos nada que presumir. No podemos exigir ser tratados como gente de raza. Y por eso ya no miro peso, raza, ni condición. Ya no miro peso, ni raza, ni condición. Ya no me burlo de nadie. Ya no trato a nadie de forma despectiva. Por eso orgullosamente digo que tengo una prima te cata. Que tengo un hermano ladrón, aunque nunca dice las cosas de su hermano ladrón. Quizás nadie la sabe. Y tengo un primo homosexual. Cierro los ojos y veo con el corazón. Y veo con el corazón porque es lo importante. Si ya no me fijo en las apariencias. Veo que tengo una prima te cata. Veo que tengo una prima te cata. Que es algo normal para él. Un perro vira lata que se paren dos patas. Dígase que a pesar de ser vira lata, este perro es capaz de entretenerme y de hacer cosas geniales. El guachimán va a jugar su fracatán. Deja el radio amarrado emanando bachata. Mientras tanto, el guachimán sigue abandonando su oficio para buscar la fortuna en los juegos de azar. Y deja su radio amarrado emanando bachata. Al guachimán le importa más que les roben el radio a que se roben el negocio que él estaba cuidando. Este verso de que la hija de la vecina canta la bachata es una especie de venganza. Mientras la vecina es quien señala a los demás. Este es tecato. Este es ladrón. Este es homosexual. La hija de la vecina es igualita que el guachimán. Igualita. Le gusta la misma bachata. Le gusta Monchi Alessandra. Le gusta Anthony Santos. Piensa igual que cada uno de nosotros. De tal manera que todos somos iguales. Incluso la familia de la vecina que tanto critica. Mi prima con su amiga caminando el cine. Y mi prima tecata anda con su socia como Don Quijote y Sancho Panza. Peleando contra los gigantes. Peleando contra los gigantes. Peleando contra los gigantes. Luchando contra molinos. Y soñando con batallas y reinos. Así somos todos. Somos todos Viralata. Todos somos Don Quijote. Ninguno tenemos pedigree. Una canción muy soes. Pero a la vez con un sentido un poco profundo. Hasta la próxima. Tecata, tecata, prima. Tecata, tecata. Ah, se me olvidaba. Tengo un amigo que tiene una teoría de que dice que la canción Prima Tecata narra la personalidad de los países del Caribe. Dice que la tecata es Jamaica que fuma marihuana. Que nosotros somos el dueño del Viralata. Y no puedo seguir diciendo a los otros porque es muy feo lo que dicen los otros países. Y no quiero decir cuál es cada uno porque me lincharían a mí cuando deberían lincharlo a él que tiene su maldita teoría. Ahora sí, hasta la próxima.